Oye, malas pero mega malas noticias para los jugadores de PlayStation, especialmente para aquellos que estaban locos por cambiar su PlayStation Network ID y es que sale una lista extensa de cosas que no te van a motivar para nada, entre ellas incluye en que podrías perder el progreso, los trofeos y muchas otras cosas más si haces el cambio. Así que de eso y mucho más hablo en este video que comienza ahora. Saludos gamers, aquí el machiche y esto es YoSoyUnGamer.com. Ya salieron las invitaciones para la actualización 6.10 en el PlayStation 4. Esta básicamente le permite ahora a los jugadores cambiar su PlayStation Network ID, es lo que todo el mundo está bien motivado, todo el mundo está esperando, pero esto viene con algunas cositas. Temprano en el mes, cuando fue que Sony hizo un anuncio oficial, dijo que mira, no todo va a funcionar correctamente. Habían dicho que los juegos de PlayStation 3, PlayStation Vita y algunos juegos de PlayStation 4 no reflejarían, reflejaría, disculpen, el nombre o el cambio del nombre, el cambio de PlayStation ID. También habían dicho que mira, puede ser que suceda, que haya algunos otros errores en algunos videojuegos, pero todo pinta a que todo esto será mayor a lo que habían dicho anteriormente. La lista o las invitaciones del 6.10, esta obviamente la versión beta, vinieron con una larga lista de exenciones de responsabilidad, algunas de las cuales son muy, pero muy alarmantes. Estamos hablando de que, por ejemplo, jugadores que cambien su PlayStation Network ID pueden perder el progreso, incluidos los datos guardados, los trofeos y hasta el progreso de las tablas de clasificación. También pueden perder el contenido por el que pagaron. Estamos hablando de DLCs o monedas de diferentes videojuegos. Aquí la lista completa dice, no todos los juegos y aplicaciones para el PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita y otros sistemas de PlayStation utilizarán o aceptarán el cambio de ID. Si cambias tu PlayStation ID online, puedes perder acceso al contenido, está hablando hasta del contenido pagado que has adquirido para tus videojuegos, incluidos contenidos como complementos y moneda virtual. También habla de que puedes perder tu progreso dentro del videojuego, incluidos los datos guardados del videojuego, los datos de la tabla de clasificación y los progresos hacia los trofeos. También habla de que es posible que algunas partes de sus videojuegos y aplicaciones no funcione correctamente, estando en línea como offline. Tus IDs o los IDs anteriores pueden permanecer visibles para usted y otros jugadores en algunos lugares. ¡Wow! ¡Qué noticia! O sea, completamente le quita cualquier tipo de motivación que tú tenías o que tenías, porque yo estaba hasta motivado para cambiar mi PlayStation ID. Ahora, no creo que lo vaya a hacer. También menciona sobre otros cambios que ya habían sido anunciado inicialmente, pero hay otras implicaciones que tampoco habían sido reveladas inicialmente. Estamos hablando en particular que Sony básicamente está diciendo que en el caso de que tengas problemas con el nuevo nombre, o sea, el nuevo ID, revertir el mismo, o sea, cambiarlo de vuelta, decirme, mira, sabes que tuve problemas, déjame cambiarlo. Pero no significa que se va a arreglar el problema, sino que es posible que no se recupere todo el contenido, el progreso y pierdas. O sea, pierdas el nuevo nombre, ya pediste todos los trofeos y pierdas todo y cambiarlo hacia atrás tampoco significa que se va a arreglar. Así que esto suena más problemático, suena como un dolor de cabeza para todos los jugadores que estaban bien motivados por cambiar su PlayStation ID. Pero quiero saber lo que tú pienses en los comentarios abajo. Si como quiera lo vas a cambiar, piensas que Sony debe completamente cambiar el sistema o que quizás lo vas a cambiar a tu propio riesgo y fastidia te lo cambia porque mi nombre es peor que cualquier cosa. En mi caso, yo no lo voy a cambiar y tampoco recomiendo a nadie porque esto suena malísimo. Bueno, esto ha sido todo hasta ahora. Recuerda que más detalles los encuentras en yo soy un gamer punto com y también visitar nuestras redes sociales como yo soy un gamer. No te olvides compartir este video, suscríbete si estás en YouTube. Oye, esto ha sido todo por hoy. Machiche, out.